es una serie donde estamos ubicándonos bíblicamente escatológicamente y ojalá que todos tengan ahorita su biblia en sus piernas así abierta con una revista con una perdón con un cuaderno con una pluma un lápiz porque vienes a la iglesia a aprender y es horrible llegar a la iglesia y estar esperando que te pongan hay un versículo está muy bien pero estos estudios necesitan verdad que tú estés en contacto con la palabra de dios dichosos y felices todos ustedes que en esta mañana trajeron sus biblias muy bien en el libro de oseas en el antiguo testamento el libro de oseas capítulo 5 versículo 15 y el capítulo 6 versículo 1 y 2 encontramos dos días proféticos para que puedan ustedes más o menos entrar en razón respecto a la forma como estamos desarrollando esta serie les recuerdo que en la biblia existe la semana de siete días nadie puede explicar quién impuso la semana de siete días en el mundo nadie más que la biblia porque son seis días y el séptimo descansar seis por uno seis por uno seis por uno desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud dios en su misericordia sabe que el cuerpo humano necesita descansar y cuando un ser humano no descansa el séptimo día después de seis días de trabajar y si tú trabajas el domingo bueno el lunes es tu día de descanso ya no hay ningún shabbat obligatorio esto es importante recordarlo ya no tiene que ser el sábado el cristianismo tiene el día primero de la semana porque es el domingo porque pentecostés vino en domingo cristo resucitó en domingo los apóstoles comenzaron a juntarse ya no el sábado sino el domingo recogían las ofrendas el domingo etcétera etcétera y muchos trabajan el domingo entonces el día de las descanso es el lunes la cuestión es que trabaja seis días y trata el séptimo día de no hacer nada saben que es nada exactamente nada o sea increíble que hay muchas personas que creen que por ejemplo en tiempo de vacaciones que son cuatro o cinco días que tomamos o seis días dos tres veces al año se llevan al laptop y ahí están con los periódicos y ahí están en lugar de que el descanso es el descanso las neuronas del cerebro necesitan descansar y cuando tú le pones demasiada presión a estar piense y piense y piense y el día de semana no dejas de trabajar o estás que el trabajo y por allá y dices no voy a preocuparme ya de nada mañana dios ya proveerá ya mañana será otro día a lo mejor ni amanezco mañana hoy voy a disfrutar a mis nietos a mis hijos vamos a ir al boliche o una buena película o a caminar por chapultepec o no sé lo que quieras hacer pero no hagas nada para darle a tus neuronas el tiempo de la recuperación que necesitan para que no acabes en un psiquiátrico entonces esto es el punto de vista de la salud y nutricional en el aspecto teológico estos siete días de la semana israel tenía también días de años en otras palabras los siete días se convertían en siete mil años porque dice el salmo 90 y primera de pedro capítulo 3 que para dios un día es como mil años entonces si dios estableció siete días para que pudiéramos regir nuestra vida normal y trabajar seis días y descansar el séptimo de la misma manera en el plan profético de dios la historia y la humanidad va a durar seis mil años y ahorita desde que adán y eva pisaron este mundo hasta abraham hubo dos mil años si lo quieres ir apuntando de adán abraham hubo aproximadamente dos mil años de abraham a cristo hubo dos mil años y de cristo nuestros días la iglesia lleva aproximadamente dos mil años muy bien si estamos cerca del año seis mil porque no sabemos si son exactos porque a principios de la historia de de la edad de cristo a nuestros días se cambió el calendario el papa gregorio calendario que cambió el calendario lunar de los judíos de 360 días al calendario solar de 365 minutos y segundos entonces en este cambio entre los 60 y los 65 se perdieron años bisiestos etcétera etcétera pero de alguna manera nos encontramos al filo de que se cumplan los seis mil años y estos seis mil años que son de cristo a nuestros días aparecen en la biblia síganme con muchísimo cuidado porque esto es lo maravilloso de esta serie profética que nos va a ayudar a saber si realmente nos encontramos en los últimos tiempos estos dos mil años que aparecen en el final tiempo profético de dios aparecen en el nuevo testamento como dos días y vamos a ver que desde el antiguo testamento y en el nuevo testamento cuando vemos dos días se refiere a dos mil años vamos a comenzar a comprobarlo en el libro de oseas capítulo 5 donde aquí tenemos escondido una revelación maravillosa profética de dios está hablando dios acerca de israel o sea 5 versículo 15 y dice así andaré y volveré a mi lugar es dios el que está diciendo que va a andar durante un tiempo y después va a volver a donde a mi lugar o sea el cielo ahorita lo vamos a comprobar que eso es lo que está hablando dios les dije síganlo con cuidado y saquen su lupa hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán dice dios voy a andar entre ustedes y me voy a ir y voy a regresar cuando israel reconozca su pecado y busquen mi rostro se acuerdan a cristo cuando entró en su burrito a jerusalén 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 que matas a los profetas como la gallina quise buscar a los pollitos y meterte bajo mis alas pero no me volverán a ver hasta que digan barujas en adonai el ojeo bendito el que viene en el nombre del señor no me buscarán hasta que me reconozcan que yo soy el mesías y cuando va dios a reconocer cuando israel va a reconocer a jesús después de los 2000 años cuando termine la época de la iglesia viene la tribulación y en estos siete años israel se convertirá a jesucristo y lo dice el versículo 15 en su angustia me buscarán que serán los siete años de la tribulación el tiempo de angustia jeremías 37 de jacof que en el nuevo testamento se llama la tribulación continuemos el capítulo 6 vengan y aquí hay muchísimo más profundidad y volvamos a jehová porque él arrebató y nos curará y dio y nos vendará escuchen nos dará vida después de dos días que no pueden ser de 24 horas lo vamos a comprobar en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él en tres versículos se escribe todo el panorama de dios para israel ahora veamos esto con mucha más claridad noten ustedes en el versículo 2 que hay dos términos que no significan lo mismo porque ocurren en tiempos diferentes el primero es tener vida el segundo es resucitar la promesa de que dice nos dará vida se cumplió en mil novecientos cuarenta y ocho del siglo pasado cuando los judíos regresaron casi cerca de dos mil años exiliados y dispersados por el mundo a establecer el estado libre y soberano de la nación de israel ahí israel renació nacionalmente pero no no espiritualmente regresaron a su tierra pero no se convirtieron y todavía no se convierten aunque hay un movimiento impresionante ya en el mundo de cantidad de judíos étnicos que están aceptando a jesús como el mesías que son los primeros frutos de los que se van a convertir con los ciento cuarenta y cuatro mil judíos que van a predicar en el tiempo de la tribulación bueno entonces veamos esto que la promesa que se hace aquí de tener vida es una referencia directa a el renacimiento de israel como nación si lo quieren apuntar y nos preguntamos que otra nación en la historia del mundo ha vuelto a nacer después después de haber estado exiliada de su tierra por más de casi dos mil años a través de la historia que nación ha podido igualar a israel para renacer después de casi dos mil años y esta este milagro de este renacimiento de israel se profetizó en israel se profetizó en israel 66 8 escrito hace dos mil 700 años quien oyó semejante cosa quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día pregunta el espíritu santo nacerá una nación de una vez pues en cuanto sion estuvo de parto dio a luz sus hijos entonces israel damas y caballeros señores sociólogos que nos visitan antropólogos historiadores es la única nación en la historia que no ha tenido comparación con ningún estado con ninguna nación que haya podido ya no digamos todas las generaciones por casi dos mil años ninguna nación en una sola generación que la biblia una generación son aproximadamente como 80 años de acuerdo al salmo 90 también no ha podido ninguna nación en la historia regresar a su religión a su estado a su lenguaje no lo perdieron el hebreo mezclado con algo de arameo como en 1948 ante los ojos expectantes del mundo me voy a adelantar un poquito porque las primeras dos guerras mundiales la primera guerra mundial preparó a israel para su tierra y la segunda guerra mundial preparó a la tierra para los judíos increíble que tuvo que haber dos guerras mundiales para que la primera guerra mundial los ingleses les quitaran al imperio otomano de los turcos el control del medio oriente cuando en 1923 los ingleses el general alibay entra a jerusalén y sacan a los turcos y se acabó el imperio otomano turco que había prevalecido casi 500 años y de 1923 a 1945 los ingleses tenían el control del medio oriente acaba la segunda guerra mundial en 1945 y la liga de naciones que después se convirtió en las naciones unidas decretan que los ingleses se salgan y que israel tome posesión de su tierra soberanamente convirtiéndose en un estado entonces vemos como a través de toda la historia dios trabaja por etapas dios va preparando tu vida igual que las naciones a ti te prepara tal vez de los 15 a los 20 años para que estudies algo o para que vives con una familia o para que hagas esto sin que tú te des cuenta el periodo que tú estás atravesando en tu vida te está preparando para la segunda etapa pues es que yo me divorcié hermano bueno ese divorcio te va a ayudar si aprendes y esa caída y ese problema y ese fracaso en tu trabajo te va a ayudar para la próxima etapa si tú te mantienes como decía mi esposa Marta con la presencia de dios en tu vida aléjate de dios y olvídate de dios por los problemas que tienes y pierdes abortas tu llamado te sales del camino y te puedes quedar como los judíos en el antiguo testamento 40 años dando vueltas en la geometría un círculo es un punto donde tú partes y regresas al mismo punto nunca llegas a ningún lado siempre en ciclos tu vida eres igual que hace 4 años igual hace que 10 años tu vida no ha podido cambiar y sabes por qué no ha podido cambiar porque te gobernó la amargura un cristiano amargado no avanza ni una pulgada en su vida espiritual no me importa que me violaron hermano mi papá fue esto y mi mamá fue esto y me divorcié y la gente no me quiere y como los perros me estoy lamiendo todas las heridas y te victimizas el mundo está contra mí nunca me quisiste papá nunca me quiso nadie y cuando comenzamos a centrarnos en nosotros sin entender que hay una ley de la responsabilidad espiritual en la biblia que nadie es responsable de lo que tú eres ahorita más que tú y yo el día que tú dejes de echar la culpa a algo o a alguien por lo que tú eres ahorita ese día vas a madurar las personas inmaduras los que no crecen son los que siempre están creyendo que son como son porque alguien tuvo la culpa de ser como son es la victimización de la personalidad que te desintegra internamente el alma y el espíritu muy bien ahora veamos la segunda fase en o sea es capítulo 6 que tener vida entonces es la resurrección de israel como nación en el 48 y noten ustedes que dice después de dos días el tercer día en el tercer día nos resucitará la promesa de resucitar va mucho más allá de su renacimiento nacional aquí ya cuando hablamos de resurrección estamos hablando de una vida nueva israel nace de nuevo nace como nación secular perdón y después hasta que cristo regrese va a renacer espiritualmente la segunda promesa de oseas marcada por el tercer día apunta hacia el renacimiento espiritual de israel nos resucitará después de los dos mil años y es cuando veremos nosotros romanos 11 25 y 26 y todo israel será salvado romanos capítulo 9 capítulo 10 y capítulo 11 de la carta de pablo a los romanos tres capítulos le dedica pablo al renacimiento de israel como una nación espiritualmente ahora muy bien veamos la promesa que dios hace antes en isaías o sea 5 15 perdón andaré y volveré a mi lugar aquí está cristo saben quién está hablando aquí dios en la persona de su hijo andaré y volveré a mi lugar vamos a ver ahora en el evangelio de juan principalmente como cristo comienza a platicarles a sus discípulos continuamente diciéndoles me voy a ir me voy a ir voy a regresar y estaban los discípulos a donde a tlacomulco a donde te vas de qué está hablando se va de vacaciones o qué pero él estaba citando o sea 5 15 de que él iba a regresar a su lugar e iba a regresar al mundo cuando israel se convirtiera que será en el tiempo de la tribulación vayamos pues al evangelio de juan ya ven por qué no traen su biblia muchachitos capítulo 7 juan 7 entonces jesús dijo juan 7 33 todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió todavía los discípulos con este lenguaje no lo entendían continuamente vamos a seguirlo viendo jesús está anunciándoles que se va a ir y que increíble que sepa jesús a dónde se iba a ir después de muerto al que me envió a la tierra me envió a morir pero yo sé que cuando después muera los tres días voy a subir al que me envió veamos ahora juan capítulo 13 nos brincamos nos brincamos hasta capítulo 13 versículo 33 hijitos juan 13 33 aún estaré otra vez aún estaré con vosotros un poco me buscarán pero como dije a los judíos así les digo ahora a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir ahí ya les dice a los discípulos con más claridad antes me voy a regresar con el que me envió y ahora les digo cuando yo me vaya ustedes no se pueden ir conmigo o sea yo me voy a morir primero que ustedes ustedes me van a alcanzar después también no se lo revela pero quiero decirles ahorita que a donde yo voy ustedes no van a poder ir y más confusión trajo a los discípulos y ahora por qué nos quiere dejar huérfanos a dónde quiere ir que no nos quiere llevar con él no tenían la idea todavía de la dimensión espiritual que Jesucristo estaba mencionando Juan capítulo 14 no se turbe vuestro corazón del 1 al 3 crean en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy otra vez voy a preparar lugar para vosotros aquí ya en tercer lugar les dijo que va a regresar con el padre número 2 que a donde él va ellos no lo pueden acompañar y ahora aquí les dice a donde yo voy les voy a preparar un lugar ir a algún hotel ir a la Riviera Maya prepararnos hay algo rico para vivir ya eternamente en la Riviera junto con él y aquí los discípulos más que cualquier otra cosa entraron en un estado de ansiedad por no entender espiritualmente las palabras de Jesús y en el versículo 3 les dice y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia como sabemos que no está hablando de la segunda venida que es otro evento completamente diferente porque dice y os tomaré a mí mismo esta palabra en el griego para lambano para lambano implica tomar así con fuerza y esta palabra con la palabra en primera de salonicenses 4 17 el rapto que es arpaso en el griego arpaso se tradujo arrebatar significa quitar con fuerza entonces en el rapto viene Jesús y boom millones de personas desaparecen del mundo viene a sacarnos del mundo y él no pone los pies en el mundo él es del cielo nos saca del mundo y nos reunimos con él en el espacio cósmico y ya que estemos con él nos vamos hacia el tercer cielo con él pero él baja por nosotros porque el espacio cósmico es el dominio de satanás y viene a proclamar a los ángeles caídos y a todos los poderes de las tinieblas he venido y voy a regresar a conquistar este mundo para todos ustedes para que donde ustedes estén donde yo estoy ustedes estén conmigo muy bien sin embargo aun cuando actualmente nos encontramos en la época de la iglesia que son estos dos mil años esto es importante la iglesia amados santos de Dios la iglesia no es la fuerza que está guiando el plan profético de Dios no es la fuerza que está guiando